¡Uf! Veo que tenéis una invasión de monstruo plantas. Sí, y tenemos que quitarlas de aquí antes de que Edna vuelva. ¡Oh! Yo sé cómo. ¿Sabéis? Mi tatarabuelo fantasma tenía un jardín, aunque sólo cultivaba plantas fantasma. Y calabacines. Pero bueno, seguro que él sabe qué hacer y está un puff de aquí. ¿Y cuánto es un puff de esos? Un puff es como... a ver... tres fluses. O sea que no es mucho. Bueno, ahora vuelvo. Bueno, la situación está controlada, Poppy. ¿Poppy? ¡Estoy aquí! ¡Oh, no! ¡Avanza! ¡Voy a subir! ¡Oh! ¡Ya me subo a esta! Creo que esto no puede ir a peor. Yo creo que sí. Edna va a salir. A ver cómo van mis plantitas bonitas. ¡Oh, no! Hola, niñas. Mis plantas deben de haber crecido ya. Me muero por verlas. ¿Pero qué pasa con el té? El té está listo. Bueno, ¿y qué pasa con las galletas? ¿Qué galletas? ¡Oh, oh! Debería hacer galletas. Irán de maravilla con mi té. Oh, ¿pero qué hago con el jardín? Ah, las niñas pueden vigilar el jardín por ahora. Venga a hacer las galletas. ¿Qué ha pasado? Las monstruo plantas ya son tan altas como la casa. No te preocupes, mamá. Demi ha ido a por ayuda. Volverá enseguida. ¡Oxana! Las hago de avena y pasas o rellenas de chocolate. ¿Por qué no haces de las dos? Más es verdad que nos buscamos problemas ayudando a los humanos. ¡Disculpa! ¿Dónde está Demi? No vamos a poder aguantar mucho más tiempo. ¡Demi! ¡Ese soy yo! Bien, he hablado con mi tatarabuelo, que resulta que en realidad es mi tataratatarabuelo. Mira tú qué cosas. Bueno, da igual. Me ha dicho que hay un hechizo para deshacerse de las monstruo plantas. Hay que decirlo una vez y las plantas se encogen y desaparecen. ¿Y cuál es el hechizo? Esperad un momento. Porras, creo que se me ha olvidado con tanto puff y tanto flus. Tienes que acordarte, Demi. ¿Cómo empieza? Creo que era algo parecido a esto. Si te quieres librar de las monstruo plantas, un hechizo has de hacer mientras tú les cantas. A ver, ¿cómo era? Un giro fantasmal. Un giro fantasmal. Y un brinco aterrador. Y un brinco aterrador. Como un zombi bailar. Como un zombi bailar. Y como un chupipop. ¿Come un chupipop? ¿Estás seguro de eso? Ay, no. No era eso. Es verdad. ¡Oh, ya sé! Un giro fantasmal. Un giro fantasmal. Y un brinco aplastador. Y un brinco aplastador. Como un zombi bailar. Como un zombi bailar. Y entonces haces chop. ¡Oh! ¿Chop? Demi, crecen cada vez más rápido. ¡Lo siento! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya me acuerdo! ¡Estoy segura! El giro fantasmal. El giro fantasmal. El brinco aplastador. El brinco aplastador. Como un zombi bailar. Como un zombi bailar. Y di, plantas stop. Plantas stop. Monstruos plantas. Fuera lo que era y solo es hora de decir adiós. Monstruos plantas. Monstruos plantas. Monstruos plantas. Monstruos plantas. Monstruos plantas. Monstruos plantas. Monstruos plantas.